La Virriería Nueva York se coronó campeón de la Liga de Béisbol Nocturna Malova, temporada que le rinde homenaje a Primitivo Torres Soto, al vencer cuatro carreras a una a la prepa IMA, tras tres entradas muy intensos. En el cuarto inning la prepa se puso al frente con sencillo de Gerson Armenta y luego avanzó a la segunda con pelota para Pedro Iván Hernández y enseguida Jesús Velázquez roleteó a las paradas cortas y en el intento del doble play, el segundo base tiró mal y en el error llegó a la registradora Armenta. La reacción fue inmediata de los Virrieros y en el quinto capítulo se pusieron al frente. Juan Carlos Pérez conectó sencillo por la segunda base donde anotó Juan Domínguez y luego Aaron Jatomea impulsó otra con infiel hit donde timbró Carlos Lerma y con las bases llenas se descontroló el picheo y entraron dos de caballito con bases para Leonardo Ruiz y Juan Félix. El título, el juego concluyó con un elevado al pitcher con dos corredores en las bases. Para el festejo del campeonato de la Virriería Nueve York, la victoria fue para Roberto Bojorquez con relevo de Eric Quiñones y salvamento para Aaron Jatomea. El revés lo sufrió Florentino Manjarrez con apoyo de Francisco Espero y Cristian Romero. A Aaron Jatomea bateo de 3 a 2 con una producida, Guillermo Alcantar de 4 a 2 por la prepa IMA, Fernando Osuna de 2 a 1, Gerson Armenta de 1 a 1 y Jesús Velázquez y Rosario Romero de 3 a 1. En esta nota, béisbol nocturna maloba los mochis.